¿Pero para donde vas? ¿Pero para donde vas? Si usted quiere llevarse a mi amigo, recójale la ropa y quédese a su casa. Te voy a decir otra noticia también, porque ella tenía que quedar saca con nosotros, porque ella está embarazada. ¡Saque! ¡Déjame! ¿Tiene este botán aquí la abuela? Yo aquí no las quiero. ¡No las acepto! ¡No las acepto! ¡No las acepto! ¡Usted está muy viejo también! ¿Qué es lo que familia? ¿Tú sabes quién soy? El peor y por acá me encuentro vos. La abuela te ve. Bueno mire, imagínense que voy a hacer una broma a mi mamá, una pequeña broma. Vamos a hacerle creer que estoy vacilando con la abuela. Esa es mi novia, que nos conocemos hace un año y medio, hace dos años aproximadamente. Ustedes saben que mi mamá va a botar chubo rapidito. Si, mi mamá va a botar rapidito. Se va hacia esa mamá. Buena. Buena. Buena espelita linda, ¿cómo estás? Buena. 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 ¿Usted también me dice suegra? Porque su hijo vacila conmigo. 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 Esa es la novia mía. ¿Cómo que vacila contigo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué vamos a hablar? Calmate. Calmate. ¿Qué vamos a hablar? Calmate. Calmate. Yo ya tengo un año y medio de trabajo. ¿Y qué? Un año y medio. Un año y medio de estar con esta señora. Si esa señora puede estar con tu abuela. Claro, abuela. Mi abuela es mi novia. ¿Qué novia? ¿Qué novia, amigo? ¿Tú no ves? ¿Tú no ves a esa señora? Señora yo. ¿Qué es la señora delante de ti? Señora yo. Señora yo. Señora yo. Señora yo. ¿Qué es mi amor? Yo lo amo. Yo lo quiero así. No, señor. No, señor. Yo esta relación no la acepto. Yo esta relación no la acepto. No la acepto. No la acepto. No la acepto, usted está muy lleno, amigo. No la acepto. No la acepto, usted está muy lleno, amigo. Ya quiera. ¿Quiere que está buscando aquí lado? Bueno, no me interesa, pero yo dice más, amigo. No la acepto, amigo. Pero él se va conmigo, entonces. Bueno, si usted quiere llevar, lléveselo, pero él la canta. aunque aquí no la quiero esta en mi casa esta en mi casa no la quiero yo aquí no la quiero te voy a decirte otra noticia también porque ella tiene que quedar con nosotros porque ella esta embarazada saque 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 van a tener un miedo no yo no quiero miedo como que no lo vayas no señor yo te voy a quererlo aquí tenemos la ropa de ella para quedarse aquí para quedarse a donde lluvio para quedarse a donde lluvio para quedarse a donde lluvio a que te pasa ella aquí no se va a quedar no no vamos para el cuarto a donde señor no ella aquí no la quiero no 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 me voy a buscar la ropa me voy a buscar la ropa me voy a buscar la ropa pero para donde va si usted quiere llevarse al niño mío recórdale la ropa y llévetelo para su casa pero por qué no vamos para dentro vamos para dentro acá dentro yo hago no, no por qué no la va a estar en mi hija la señora está en mi hija la hija la hija la hija la hija la hija a mi no le interesa no la quiero aquí no la quiero aquí te voy a decir una cosa niño vámonos para mi casa no la quiero aquí 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 suéltala suéltala si están hijos en tu lugar suéltala no la quiero aquí o sea que siempre quieres a tu mamá o a ella a mi porque yo siga acercando a poco a mano porque yo siga acercando a poco a mano a mi no le interesa porque usted no lleva y mi condeno no te da cuenta es que yo no quiero a él porque es el que me quita todas las ratitas que lo hago aquí es que es otro mayor que él es otro mayor que él yo quiero que yo no quiero a él no te vayas a este con ti yo lo llevo es que es tu hijo yo te lo va a cargar que vas a joder porque yo me lo llevo no viene más que a tu casa tú lo pariste yo me lo llevo para que me incienda la mundo yo a mi no me interesa yo te voy a cargar no me importa no me importa yo no la quiero